Esta mañana ha sido detenido un mulero en el aeropuerto de César Manrique de Lanzarote. Llevaba 100 cápsulas de cocaína en su interior. El hombre de 48 años que no tenía antecedentes policiales ha sido detenido por la Policía Nacional cuando realizaban los controles de registro en los vuelos calientes. Así es como se denominan a estos tipos de viajes que se usan como una ruta frecuente por los muleros para meter la droga. Tras ser arrestado por los agentes de seguridad, el acusado fue trasladado directamente al Hospital General de Lanzarote donde arrojó casi un kilo y medio de droga. El detenido se encuentra ahora en prisión y se le acusa por un delito contra la salud pública.